¡Hola amiga! ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Bien. Imagínate que este año se conmemora el Bicentenario de la Campaña Libertadora. ¿200 años? Sí. Aún mejor, los estudiantes del Instituto Técnico Olga Santamaría revivieron este momento. ¡Fabuloso! Empecemos a contextualizar. Después del grito de independencia de 1810, el rey Fernando VII quiere retomar el poder de Nueva Granada, pero lo hace a la fuerza. ¡Pero esto es terrible! Sí. Entonces le da 15.000 soldados al general Murillo para que logre su objetivo. Cuente con eso, su majestad. Estos campesinos no podrán contra nosotros. Mientras tanto, Simón Bolívar convoca una reunión con los soldados patriotas para informarles acerca de lo que desea hacer con Nueva Granada. Pero la idea no les... El señor de la Nueva Granada, les invito a luchar a favor de nuestro país. El ejército realista tiene que quitar nuestra independencia. Tenemos que luchar, vencer e invadir. Está loco. Somos pocos soldados. Solarte tiene razón. Esta es una mala idea. El señor tiene razón. Nuestro ejército es muy pobre. ¿Por qué no esperamos un poco a ver si conseguimos más hombres y más hombres? Seremos pocos, pobres y puestos a la fuerza de voluntad. Tendremos hambre y frío. Lo hará nos quitar a este espíritu de guerra. Nos mantendremos en silencio mientras mi papá oigamos frito a lo que hayan ganado. Estamos contigo, Simón. Entonces, allí el general Francisco de Puebla de Santander le da su apoyo incondicional a Simón Bolívar. Nos estoy esperando en TAM para recibirlo con comida y alojamiento para su ejército. También nuestras tropas están muy pacientes por la luz. Mientras tanto, Simón Bolívar le cuenta acerca de los planes a Francisco de Puebla de Santander. Entonces, después madiremos la nueva regla. Estos hombres no tienen ropa ni comida. E incluso calzado para cruzar el paramo de Puebla. Ustedes saben muy bien que perderemos hombres. Al igual, nuestras tíos. Así es, Francisco. Pero es la única satelar que tenemos para poder encarcelar al general Barreco. Tendremos que sacrificarnos para obtener el agil. Entonces, el ejército patriota avanza por el paramo de Puebla a pesar de todas las dificultades que tenía. Sigamos, mis valientes. En cuanto lleguemos a Tunja, encontraremos comida y descansaremos antes de la batalla. Es un camino muy difícil. General, no sobreviviremos. Ustedes serán reportados como los héroes de la paz. La lucha apenas comienza. Una semana después, el ejército patriota llega a Tunja. Llegamos a Tunja. Aquí encontraremos comida y descansar. También habrá medicina para los heridos. Entonces, las enfermeras logran cuidar a todos los heridos y sanar. Estefanía Parra, una espía del ejército, va con información vital a entregarle al general. General Bolívar, general Bolívar. Cuéntame ya, niña. Tengo una información muy importante por usted. Esta mañana, en el campo, escuché decir al general Barreiro que vendría por refuerzos a mediodía. ¿Estás segura? Sí, señor. Acá se asegura, en favor, por nuestra patria. Con gusto, general. Entonces, gracias a esta valiosa información, el ejército patriota logró evitar que Barreiro escapara. Pero Barreiro aún no sabía que ellos sabían esto. Entonces, preparó a todo su ejército para la batalla. Después de la batalla, muchos de los españoles mueren y otros deciden huir. Pues, el pueblo patriota ha ganado. ¡Suscríbete al canal! El general Barreiro trata de huir, pero Pedro Pascá se llega en el momento justo y lo atrapa. El virrey Juan Samano, al oír esta noticia de que el pueblo patriota ha ganado, decide huir. ¡Fabuloso! Me encanta esta historia. Y es bueno revivirla porque así sabemos cómo fue que lograron la campaña libertadora, combatir a los españoles y llegar a nuestra independencia. Es más, hay que recordarla cada 7 de agosto y más este año que es el Bicentenario. Gracias. 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 Gracias.